Correcto, sí señor. Ahí está Centurión, le pasa Soto, prefiere el centro, la peinura de River, empuja Bowe, empuja Bowe. Yo pregunté si empuja Bowe, en línea marcó también tiro libre. El empujón fue claro, pero no sé si estaba en offside también. Al único grande al que no le hizo gol es Bowe con la camiseta de Racing, es a River. Voy a contar cuando Centurión tira al centro, a ver. Ahí no, estaba habilitado. Porque el desvío ya no cuenta, pero fue falta. Señoras y señores, Prato allí buscando la pelota, Enzo Pérez, 0-0 el partido.